Shannik en fórmula, con Shannik Berman. Ya, exactamente. Bueno, pues quiero decirle, lo primero es de que ya salió el peine y hoy en la revista TV Notas, que sale todos los martes, ya sale que realmente Juan Soler, como lo hemos estado diciendo todos estos días. Tú lo dijiste. Y como ayer lo dijo ella, ella dijo, han pasado cosas que me han hecho llorar muchísimo, pero las he ido dejando pasar, pero al final yo quiero seguir casada con él y quiero que vuelva. Entonces, obvio, y gracias a que él me dejó, yo no tuve nunca que trabajar y pude estar con mis hijos. O sea, que él dijo que se separaban por motivos de trabajo, de trabajo, si ella se dedicó siempre a la casa y trabajaba. Y viajaba con él cuando ella quería. Entonces, hoy la revista TV Notas dice que definitivamente todo fue culpa, pues, del amante y no de una, de varias, pero que ella todavía quiere recuperar. Bueno, ella todavía dio una entrevista en un programa de Suelta la Sopa y allá dijo que él, como dices tú, que él las tuvo como reina. Sí, la tuvimos ayer y que ni se haga nadie las ilusiones, pero ahí dice. Que ella quiere volver, así, tal cual. Dice que quiere volver, aunque haya llorado mares. Exacto. Y pues, le entiendo, no se va a encontrar otro papá de sus hijas, ¿verdad? Tiene dos hijas mujeres. No va a encontrarse a otro hombre que entre, quiera con ella y no se meta con las hijas. No va a ser fácil. Y por el otro lado, uno que le dé el nivel de vida que tenía, no solo económico, es que no es económico. Quiero explicarles de que cuando tú vives con una celebridad, la vida es muy diferente. Hay gente que es mil veces más rica que un artista, pero al artista le regalan las cosas, lo dejan entrar a todos lados. Lo tratan especial. La gente rica lo quiere tener cerca. O sea, son muchas cosas que ella ha tenido que de otra manera, si no está pegada a Juan Soler, no va a tener. Entonces, esto, esta entrevista, TV Notas, se la dio una amiga, pero es obvio. O sea, ¿quién va a dejar a la gallina de los huevos de oro? Claro, ¿no? Y quién no va a llorar, aparte, porque se le va a la gallina de los huevos de oro. Pero aparte, yo creo que ella sí tiene como un profundo amor por él. O sea, ella es capaz de perdonarle todo. O sea, yo vi esa entrevista y me pasó lo mismo que cuando vi la de Geraldine Bassan. Así se me estrujó el corazón y dije, son mujeres como muy dólidas, porque los hombres que ellas aman no las quieren de la misma manera y andan con otras. A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo podría ninguna mujer, ninguna mujer, aguantar que la pateen en la cara? Y seguir amando. No, lo que sigues amando es el estatus social y el nivel de vida y el tipo de beneficios que te da hacer la mujer de un actor. Sí, claro, estoy de acuerdo. Pero yo también creo que también construyeron una, bueno, ella construyó una vida con él, ¿no? Sí, tú puedes construir una casa, pero hay terremotos que destruyen la casa hasta sus cimientos. El que te pongan los cuernos una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, te peguen hasta una enfermedad. No me digas que lo sigues queriendo. Sigues enamorada. Eso ya es el terremoto de los cimientos del amor. Sigues enamorada del estatus. No puedes seguir amando a un hombre que te humilla. Ahora, por ejemplo, ella no solo dijo que quería que él volviera, o sea, aparte de todo, se mostró como que ella siempre va a hablar bien de él y no importa lo que pase. Claro, pues claro, claro que quiere que vuelva. O sea, ¿a quién se va a encontrar mejor que él? O sea, ¿le pueden sacar fotos con otra y ella va a seguir hablando bien de él? Pues sí. Y él la va a seguir manteniendo. Mientras, oye, Maripaz Vanquels, precisamente que fue, yo entrevisté a Alfredo Adame miles de veces en 23 años. Le tenía abierta la tarjeta de crédito, la chequera, todo a Maripaz, porque la consideraba la mujer de su vida. Y ahora, ya no le dan ni la pensión. Vamos a ver qué dice Maripaz Vanquelsky. Estoy en terapia y la verdad, pues ya estoy muy fuerte, muy sobrepuesta. Mi autoestima se ha elevado, porque pues sí, mi autoestima, todo, ¿no? Entras en una depresión, entras, no querías ni salir a la calle, no querías ni dar la cara. No me atrevía, cuando me reconocían decían, no, no soy yo, me estás confundiendo. Y ahorita, pues no, la verdad, estoy, soy yo y estoy muy orgullosa de quién soy. Estoy muy segura de lo que soy, de lo que es. Y tengo el apoyo incondicional de mi familia. Como siempre lo he dicho, yo lo que pido es lo que la ley me da por, ahora sí, por derecho, porque pues fueron 25 años totalmente entregada a mi familia, a mi hogar, a mis hijos, a mi marido, apoyándolo, dándole todo lo que pasaba. Una de las cosas que yo tengo es que yo no soy nada celosa, jamás le armé ningún escándalo por celos. Entonces, creo que era una tranquilidad para él. Yo sí pienso recuperar mi vida. Estoy joven, estoy bien, entonces, la verdad, no tengo por qué no recuperar. Primero, antes que nada, recuperarme a mí misma y pues tratar de aprender de mis errores y tratar de salir adelante para poder estar con una persona al 100%. Pues ella dice que va a rehacer su vida. Mucha suerte. Yo, la verdad, yo la verdad me tomaría, pero como dice ella, dice que un tiempo para, yo me tomaría el resto de mi vida. Ay, por favor, si mañana alguien llega a Juan Pérez, le va a decir que sí. No te toman ningún día. Pero es que yo sí me tomaría, de verdad, después de todo lo que ellos han pasado, híjole. A ver, ¿qué mujer quiere volver? ¿Regresar con otro hombre? ¿A lavarle los chones? ¿A atenderlo? Ella está acostumbrada y también está acostumbrada a que la mantenga. Yo no conozco una que diga, yo me quiero volver a casar. O sea, sería feliz si me vuelvo a casar. Y yo no conozco a ninguna que no se quiera volver a casar. Tú te quisiste volver a casar después de un divorcio grave. No, pero bueno, es que yo, que sepa la gente que yo no me casé. O sea, yo tengo mi esposo, pero nos juntamos y decidimos ser como un matrimonio libre, ¿no? Bueno, pero ahí estás intentándolo de nuevo. Sí, claro. ¿Y si? Sí, tengo una hija. No te quieras quedar sola. Pues bueno, pero a esas andanzas, después de 30 años, yo no tenía 30 años de matrimonio, yo tenía 10 años soltera, a gustísimo. Bueno, quiero decirles que hablando de esto, el que sí sigue celebrando y además le da a todo es Tommy Motola. A mi querida Talía cumplieron ya 18 años de casados de cuando se casó en la iglesia de San Pati. Pero ella sí triunfó cuando se casó. Muy bien. En Nueva York. Ella era una triunfadora. Sí, pero todo lo que ella eligió, lo eligió muy bien. Sí, a él ha sabido elegir. Y bueno, pues Tommy Motola le dijo que la ama, le dijo feliz aniversario a mi ángel Talía, eres todo para mí, mi luz, mi amor, mi compañera, todo lo que me importa en la vida. Hace 20 años Dios me bendijo cuando te conocí y ahora al estar casados por 18 años, Dios nos bendice a nosotros y a nuestra familia, te amo por siempre. Y pues le ha de haber regalado alguna otra mansión. Ella tiene una mansión de 5 pisos sobre la quinta avenida. ¿Sabes lo que cuesta eso? No, pues no. No, o sea, 100 millones de dólares. De ese tamaño. Y bueno, quiero decirles que Noelia dice que sí, que sí va a ser cine porno y que tiene 10 millones de razones, que son 10 millones de dólares, para haber aceptado este reto. Todas se encueran de gratis en las redes. Sí, eso sí es cierto. Todas suben fotos, sus videos. De Michelle Viet salió su video, ella haciéndole el 69 a no sé qué, el 69 a... Ella dice que a su esposo, su esposo dice que no era él. Sí. Y todo de gratis. A todas se los han sacado, se los han sacado a Jennifer López, se los han sacado a todas. A todas y a todos. A Justin Bieber también le sacaron su video. Entonces mejor cobrar 10 millones de dólares. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Digo yo, o la sacan en portadas de discos o lo sacan... ¿Qué digo? ¿Para qué? Pues cóbrele, mijas. Cóbrele, pues si van a enseñar, cóbrele. Y 10 millones. Y yo te aplaudo, mi reina, que en vez de darlas gratis, de todas maneras subes tus fotos divinas, gratis, ya sí te lo van a pagar. Ahora no es lo mismo lo que quiere hacer, no es un... O sea, sí, claro que conlleva un desnudo lo que quiere hacer, sin embargo es... O sea, es una incursión en el cine porno. No es lo mismo verla desnuda y posando que ver cómo haría el amor. Qué maravilloso. Nos vamos a... Por 10 millones de dólares va a asegurar su futuro. Vámonos a un corte y ya volvemos. Y el de sus hijos y sus hijos. Pues es decirles de que se está estrenando Cacles. Eso. Mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Ay, está padrísimo. A ver, pónganme la cámara más para acá, más para acá, más para acá. Bueno, o sea, estos zapatos son, que están divinos, estas botas, las más cómodas del mundo, son de Leslie Rosas en Instagram, Lee es con doble I latina, Leslie Rosas y el WhatsApp es 333-1976-421. 333-1976-421, Guadalajara, Jalisco, y ahí se ven las botas. Muy de moda, muy de, están muy de moda. Ahí se ven las botas, este, debe de haber alguna donde se vean mejor, pero bueno, tienen como estoperoles. Tienen taconcito bajito, pero lo tienen. Pero a ti te gusta luego el tacón, no te gusta tan alto, te gusta bajito. Ajá, no, y lo que no me gusta es el tacón de aguja. Sí, sí lo uso y sí me gusta, pero me, muchas gracias a Leslie Rosas. Y bueno, a nombre de don Rogerio Azcárraga Madero, la familia Azcárraga Romandía, integrantes del consejo de grupo Fórmula, los directivos, los colaboradores de nuestra empresa y sus servidoras, aquí Analu y Janik Berman, presentamos nuestras condolencias a la señora Beatriz Gutiérrez Müller por el fallecimiento de su madre, la señora Nora Beatriz Müller Benjerot. Descanse en paz. Lo sentimos muchísimo y Beatriz Gutiérrez Müller puso amigos y familiares la noche del lunes 3 de diciembre del 2018 a las 10 de la noche. Trascendió nuestra amada Nora Beatriz, madre, abuela, amiga entrañable. Su bien morir fue en casa llena de paz, rodeada de amor y acompañada de sus hijos y nietos. Les agradecemos sus muestras de cariño y les pedimos sigan enviando bendiciones de luz y amor para su hermoso ser divino. Les agradecemos además de manera anticipada el respeto a la intimidad de estos tiempos para la familia Rodrigo, Beatriz y Gabriela Gutiérrez Müller. Nuestra madre se fue dichosa de ver a Andrés Manuel culminar nuestro sueño en la lucha de tantos años por su amado México, que descanse en paz. Lo sentimos y que Beatriz y toda su familia no sepa más de penas. Esto es lo que quiere transmitir todo Radio Fórmula, empezando por nuestro director, Rogerio Azcárraga Madero. Y bueno, este, es muy triste cuando se va tu mamá. Sí. Tengo una amiga que se acaba de morir su mamá. No, y aparte que viene de tomar posesión Andrés Manuel y de pronto está sin sabor. La verdad es que, qué choqueante. Pero se fue feliz. Sí, claro. Y así me quiero ir yo, en mi casa, no en un hospital y de la mano de mi hija. Ay, sí, rodeada de la familia, yo también. Así, así. Con mis hijos abrazándome, si tengo nietos con mis nietos, así. Bueno, que descanse en paz. Y mientras hay familias, como esta familia que es, tiene un amor impresionante y una adhesión y una unión familiar ejemplar, hay familias que yo creo que este chico Héctor Tapia, si algún día Dios le quita a su madre, Merle Uribe, antes de que él se vaya, yo creo que va a llorar lágrimas de sangre. De verdad. Imagínese usted, vamos a oír lo que dice el hijo de Merle Uribe, de su propia madre, que le regaló la vida y que en los diez mandamientos dice honrarás a tu padre y a tu madre. No dice honrarás a tus hijos, dice honrarás a tu madre. Y esto es lo que dice el hijo de Merle Uribe. Mi mamá lo único que quería era destruir mi imagen, mi reputación, mi vida, mi vida sexual, porque pues quién se va a querer meter contigo, ¿no? O sea, quién va queriendo andar contigo. Que al final es una acusación sin sentido, porque primero hay que informarse, ¿no? Una cosa es ser portador del virus del VIH y otra cosa es tener SIDA. SIDA es la fase terminal cuando ya la persona está enferma, porque su sistema inmune ya no funciona. O sea, también hay que enterarse. Y es una situación un poco retrógrada que pienses que porque eres gay tienes SIDA. Fue un análisis de sangre que es como el más completo, pero la verdad, pues obviamente a mí me daba miedo, estaba muy temeroso y, ¿sabes? Siempre cuando te haces una prueba de esas es así como de, ay, ¿qué va a pasar, no? Entonces yo le estuve dando largas, largas, largas. Y pues ya entonces todo salió bien y ya fue así como un respiro, ¿no? Yo no ando compartiendo mi vida sentimental ni mi vida sexual con nadie. Ahora, en el caso que yo sí lo fuera, pues entonces sería en base a su ejemplo, ¿no? O sea, ya es promiscual lo que quieres decir. O un autoataque. No, ahorita ya no, porque pues ya a su edad, pues ya no. Pero pues en el pasado ella misma lo ha dicho. O sea, yo he demostrado con pruebas que ella está mintiendo, ¿no? Entonces yo he enseñado la carpeta de investigación a los medios, donde se ve que ella desiste del daño físico, se va solo por el daño psicológico, porque lo demás ni lo pudo probar, ni quiso dejar pruebas, ni su médico tratante quiso asistir a declarar. Entonces, o sea, yo la verdad, lo único que he hecho es mostrar las pruebas y desmentir lo que ella está diciendo. O sea... No, pues es que esa línea familiar está muy intensa. No, pero que un hijo diga... O sea, es que tu mamá te da la vida. A tu mamá no le das nada. Sí, totalmente. Y ella nada más te da nada más, la vida. O sea, entonces Merle Uribe dice que si su hijo no tiene sida es una sorpresa porque mete hasta de a dos hombres a su casa porque viven en el mismo edificio porque este hijo malvado la despojó de su propio departamento. Vamos a oír qué es lo que dice Merle. Ya no lo voy a proteger y si tiene sida, porque Héctor es muy promisivo. Héctor es muy promisivo. Entonces, Héctor mete hombres hasta dos al día que alquila. Hasta dos al día que alquila. Bueno, y no lo dudó nada. Pero bueno, muy triste, pero más triste todo lo que él ha agredido física y emocionalmente. Ves que todavía dice que él, este, que si él es, que si ella dice que él es promiscuo, que él lo aprendió de su ejemplo. Así. Él es una porquería. O sea, todavía, todavía entonces, ay, pues yo lo aprendí de mi mamá. O sea, ya a la vejez viruela todavía echó de la culpa a su mamá. Sí, ahí se va. Ya de grandotote y todavía mi mamá, por culpa de mi mamá. Hazme el favor. Y hablando de un muy buen marido, Armando Gómez es un gran marido de Gloria Trevi. La neta del planeta. No sabes cómo la quiere. No sabes cómo la ha cuidado. Estuvo con ella en los peores momentos. En los peores. Y sacó una foto ayer que luego bajó en la que sale con el torso desnudo. No, papito, estás muy guapote. ¿Por qué la bajaste de las redes? Te ves hermoso, Armando Gómez. Mira lo que se está comiendo la Gloria Trevi. No, pues hambre no pasa, ¿eh? No, se la pasa bien. Se la pasa muy bien. Sí, yo creo que ella sabe divertirse. ¿Y tienen con qué? Pero yo creo que él, pues, no se iba a imaginar que iba a tener ese impacto la foto. Pero, pues, es que tampoco él se da cuenta. Pero se ve súper guapo, ¿eh? Sí. Y aparte ahí se ve atrás su baño. Ver la divinidad de baño. Claro. Y hasta atrás, en el espejo, se alcanza a reflejar sus pompitas. Ay, mi vida. Tiene unas pompas hermosas. Me encanta. Como para darles un buen mordisco. Shannick lo dice con ternura. Ay, pompita. Pompita, bonita, rellenita. Oye. Ay, Shannick. Fíjate, tanto que buscó Ivonne Montero, que el papá de su hijita la reconociera. La reconociera. Finalmente, él muere de una manera espantosa. Sí, espantosa. Hasta ahora, obvio, obvio. No se ha esclarecido. Ni qué fue, ni qué pasó, ni nada. Sí, como todos los asesinatos en este país. Pero, este, y al parecer se había reunido, ella dijo que había, se había reunido con la hermana, que se había portado y vino la familia. Que le quería conocer a la niña, Antonella. Ajá. Pero ya le empezó a reclamar que porque subieron fotos, que no sé qué. Pues, ¿quién le entiende? Vamos a oír qué es lo que dice Ivonne Montero. Fue un video que yo personalmente lo tenía y se lo envié a la familia en el tenor este de darles un poco de consuelo también y que vieran un momento muy bonito dentro de tanta tristeza. Y, de repente, ya veo el video por todos lados. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se viralizó? Y eso, bueno, queda, eso también cierra de alguna manera, de forma positiva, toda esta historia, ¿no? Esa convivencia fue en muy pocas ocasiones, ¿no? Entendemos. Fue la única, fue la única ocasión. Yo por eso también no quise tampoco exponerla ni nada, porque para mí, lamentablemente, no fue un día maravilloso. Sí, fue lindo porque conoció a su papá, a mi hija, pero fue a la vez muy triste porque después de ver ese angelito tan hermoso, tan él, tan parecida, tan llena de todo, que no haya querido acercarse más. Lo único malo fue que empezaron nuevamente los ataques en contra tuya, de que sí convivía él con la niña y a ti te ponen como la mala del cuerpo. Sí, en algún momento ya empecé a leer que yo era la mentirosa, que puras especulaciones, pero yo he sido tan transparente con todos ustedes y creo que han sabido paso a paso lo que ha sucedido. Yo me quedo tranquila porque sí, después de esa vez que ya no quiso verla más, entonces yo ahí sí dije no más. Bueno, pero aquí nosotros tenemos de que, que al mismo tiempo ellos subieron el... El video a las redes sociales. Diciendo, ya ven como mi hijo sí convivía con su hija y que ella se enojó que porque, por tratar de proteger a su hija, proteger de que sí la saqué toda la revista. La neta, la neta. Sí, digo, lo único que yo le entiendo a Ivonne Montero y yo creo que las mujeres que pasamos por eso la podemos entender un poco, es que dices, ¿cómo es posible que la vio y luego ya no la volvió a ver? Bueno, pero eso se lo llevó el afecto porque eso no tiene nada que ver con la familia. No, por supuesto que no. Lo damos a un corte y a volver. Bueno, pues como les está... Estábamos hablando de Ivonne Montero, lo que la familia dijo, porque Ivonne Montero siempre nos dijo que nunca la había ido a ver. Que nunca, que fue cuando era bebé y dijo, vengo a ver porque todos los melanitos somos idénticos cuando nacemos, la vio y ya nunca más volvió. Que nunca más, exacto. Y aquí este video de Fabio Melanito con la niña, la niña ya estaba grande, ya caminaba. Lo que le molesta a Ivonne. No, 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 espérame. Pero ella siempre dijo que él nunca volvió. Que nunca la volvió a ver, exacto. La familia de él, cuando ella les mandó este video, lo subió a las redes y dijo, ¿cómo de que no la veía? Aquí ya está, está caminando. Dice Ivonne, sí, pero después de eso ya no la volvió a ver. Pero es que ella siempre dijo que nunca la había visto. Ajá. Más que de recién nacida. Más que de recién nacida. Entonces, ellos como que dicen, ¿y cuántos más ha de haber existido que no vimos? Porque aquí la niña ya hasta caminaba, pero bueno. Lo que sí es que la niña es igualita a él. Eso, o sea. No, 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 es igual a su mamá. Sí, de verdad, yo sí la veo igualita a él. Bueno, eso ya es como muy. No, 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 no. Yo la veo idéntica a él. ¿De veras? Sí. Oye, bueno. Pero te pasa como a los bebés, que los ves parecidos a unos y a otros igual. Exacto, así me hacen. Quiero decirles que admiro mucho aquí a mi querida Analu, porque Analu ha bajado 40 kilos de peso hasta que no la ven. Desde mi posparto, ¿cómo no? Desde su embarazo. Sí, de mi embarazo. Cuando acabó de dar a luz, o sea, el último día de su parto pesaba 40 kilos más que ahorita. Pesaba 93 kilos, exacto. 93 kilos y ahorita ya pesa lo mismo que yo, 57 kilos. Sí, 57. Todavía quiero 5 más, voy por 5 más. Pero ya aunque sea cuadro, ya nos vemos muy delgadas. Que esa es la idea. Sí, yo también quisiera bajar 5 más. Que es muy difícil. Yo no he podido, la verdad. No, es que son los 5 kilos más difíciles. Y ahora que vienen las fechas de sembrinas, estoy intentando entre semana cuidarme mucho porque es muy difícil. ¿Y ya no vas a tener otro bebé? No, jamás. No, estoy curada de ese espanto ya. O sea, quiero mucho a mis hijos. Tengo tres, tengo muchísimos hijos. Y ya no quiero más. Ajá. Y aparte es muy, para mí es muy shockeante subir 30 kilos en mis embarazos, 30, 40 kilos, porque este embarazo me agarró con 10 kilos más. Estoy más flaca que cuando venía antes contigo, antes de embarazarme. Y esto, o sea, y para mí es muy shockeante subir 30 kilos, o 33 kilos. Y luego tratarlos de bajarlos. Y luego otra vez bajarlos y el trastorno de, o sea, sí, de por sí, el trastorno del cuerpo te queda flojito. Es muy, muy duro. Y yo ya en mis 30 y tantos, la verdad es que ya no quiero tener hijos. Y aparte emocionalmente. Muy duro, muy duro. Y volverte a reencontrar con otro hijo. ¿Tu marido alguna vez te dijo, estás gorda o algo? Fíjate que mi marido se portó muy, bueno, este, verdad, este marido que tengo hoy, se portó muy bien conmigo en este proceso. Él siempre me dijo, tú a mí me gustas como estés, yo te conozco de todos los pesos, porque tenemos una relación muy larga. Entonces, él nunca tuvo ese problema, pero sí, por ejemplo, sí me incentiva. O sea, sí me dice, hoy te ves mejor. Pero si 40 kilos son 40 kilos. No, pues el otro marido, ni chance le di. Porque ya para el segundo hijo que yo tuve, imagínate, fueron cinco meses y ya me separé. Cuando el bebé tenía cinco meses. Entonces, ni chance. Y nunca nos has dicho, ¿por qué te separaste? Pues no, estábamos muy jóvenes. Yo tenía 20, imagínate que yo a los 23 ya tenía dos hijos, Shanik. Yo también. Entonces... Y sigo casada. Sí, pero yo no me casé primero. O sea, yo primero tuve a mi hijo y luego me casé y luego tuve al segundo. Entonces, yo hice las cosas al revés. Entonces, realmente no lo querías tanto. Entonces, exacto. Más bien te casaste por el bebé. Me casé la presión social y todo eso. Y en el momento, yo creí que lo quería, ojo. Y ya luego, pues, va pasando las relaciones. No son fáciles. El matrimonio no es fácil. Y va pasando las relaciones y dices, no, 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 ¿qué hice? Y yo dije, más vale ahorita que estoy joven y puedo rehacer mi vida ahora joven que esperarme a tener 20 años más y decir... Sí, como Maki, ¿cuántos años más te vas a esperar, Maki? Tus hijas ya tienen 14. Ya, si él quiere estar con otra y ya estuvo con otras y otras y otras. O sea, nunca va a dejar de estar con otras. Y aparte, Maki se ve muy bien. Maki se ve hoy, hoy por hoy se ve muy bien. Se ve joven. Está guapa. Está conservada. Tiene una mentalidad. Este, bueno, en este instante, pon tú que está quebrada, pero puede restablecerse, puede recuperar una mentalidad en donde ella se vuelva a sentir muy bien y puede aspirar a tener, si ella quiere, una pareja diferente. Y hablando de hijos, pues ya me encontré ayer a Odalis Ramírez. Guapísima. Encuéntamelo ya. O sea, de esta flaquititita y con su panza. Un chicharito. Ajá, un chicharito. Y ya sabe que va a tener niño, mi hijo, que después de eso cierra la fábrica. ¿Qué hace bien? Ella sí quería tener un niño para que su hija fuera la reina y la princesa. Muy bien. Y que, pues lo siente también un poquito por Santino porque va a ser el segundo hombre, pero que la verdad ya con esto cierra la fábrica. Aparte, ¿cuántos años después? Santino ya de tener unos 10 años. Sí. Sí, entonces ya tantos años después. Es como los hijos de Ludwika que llegaron no sé cuántos años después de su primer hijo. Ya lo ven tan divertido, te lo digo, porque mi hijo el grande tiene 13, va a cumplir 14 y mi hija apenas va a cumplir dos. Entonces, para ellos es lo máximo. Para mis hijos los grandes, la bebé es lo máximo. Lo van a disfrutar muchísimo. Pero ¿por qué es niña también? También. Yo seré combochedero con niña. A mí la vida me lo regaló, de verdad. Dios me la mandó, me la regaló. Yo la pedí años, 10 años la pedí a mi hija. Ay, qué padre. Me da gusto por ti. Se me cumplió. Y a ella se le va a cumplir su hijo. Qué padre. Ella tuvo niña y ahora va a tener niño. Qué divertido. Así es. Y bueno, rápidamente quiero decirles que, ¿te acuerdas de que Gretel Valdés tenía su anillo de compromiso? Que según la revista TV Notas, ella misma se había comprado porque es un chico que no tiene suficiente dinero pero que la quiere muchísimo. Pero Claudia Álvarez dijo que no, que él sí era muy trabajador y que no es cierto y que sí tenía dinero. Claudia Álvarez dijo. Ah, ok. Aquí la pregunta es ¿cuándo se supone que se iban a casar? Porque ya fueron a las despedidas de soltera, ya le dio el anillo y ya todo. Sí, se acaban de ir a Las Vegas, creo que fueron a Las Vegas, Claudia Álvarez le hizo su despedida. Pero la despedida de soltera es como dos semanas antes de la boda, ¿no? Pues es que sepa cómo la hayan organizado ellos. No, me refiero. En general, las despedidas de soltera es como dos semanas antes de la boda. Sí, normalmente es muy poco antes de la boda. Ajá, ¿y no hemos oído de la boda? No, no sabemos de la boda. ¿Verdad? ¿Ya tenía que haber sido la boda? Pues si no, ya tenía que estar como muy platillo que es la semana que entra, aunque sea, y no sabemos nada. ¿Por qué? ¿O cuántos meses antes haces la despedida de soltera? Pero según yo, la haces la semana antes, dos semanas antes, el mes antes. Sí, una nada antes. Bueno, pues estamos esperando. ¿Tú dices que por el problema que se suscitó con, entre Michelle Viet, Héctor Soberón, que ella salió muy embarrada, ¿pudo haberle afectado? ¿Que esté afectada a esta situación? No tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que ya también sabemos que el hijo de Zulia Vega va a ser niño y se va a llamar Luca. Ay, qué belleza. Tienen una nena y ahora van a tener un nene. Y yo creo que ya, con eso también cierran, porque, porque pues ella se dedica a la actuación y no está fácil cuidar a los niños. Y aunque le daban a ella, Juan Osorio se portó con ella increíble que la dejaba, este, mira ahí tienes a Luca. Ay, qué no. Ay, qué no. Y va a estar igualito. Bueno, le está brindando una patada de felicidad. Es que qué padre noticia. Qué padre noticia, sí. O sea, con alguien que amas, que estás muy contento de estar con esa persona y tener tus hijos. No, está muy, él está, bueno, vuelto loco. Así es, así es. Y la verdad, con toda la razón, y bueno, quiero decirles de que Alejandro Fernández nos dice que va a cantar con Plácido Domingo. Vamos a ir. Ay, qué padre. Muy buenas noches a todos los medios de comunicación. Gracias por asistir y darle la bienvenida al gran maestro Plácido Domingo que en pocas palabras parece que fue ayer pero ya hace algunos años que tuve la primera la primera oportunidad de conocer al maestro en un programa que hicimos en Viena. Después hicimos otro otro programa también muy importante que se hizo en la ciudad de Monterrey con los tres tenores. Acabamos de estar hace tres años en este programa que tomó el señor Plácido Domingo junto con el equipo Real Madrid y lo estamos repitiendo, se está repitiendo aquí en Guadalajara, lo estamos retomando y estamos replicando este mismo este mismo concierto. Nada más que ya vamos a estar jugando en casa, así es que le quiero dar la bienvenida y les voy a pedir ojalá están abiertas las invitaciones este yo creo que a mis hijos obviamente podrán tener alguna participación quizá este y a mi padre pues se le correrá la invitación y y si está en condiciones para venir a cantar bueno pues que padre que invita a sus hijos y que invita a su papá aparte quiero hablando de hijos Bárbara Anderson que es la directora de Milenio y que es este fue la directora de la revista Expansión es una mujer brillante argentina que tuvo a su primer hijo y dicen que el 90% de los niños que nacen con parálisis cerebral es culpa del ginecólogo el caso es que su hijo que nació con parálisis cerebral ya tiene 7 años y ella escribió ayer que fue el día de los discapacitados escribió dudé en escribir algo y en el Día Internacional de las Personas con discapacidad porque ¿qué creen? no es un día son todos los días no es solo el 3 de diciembre me molestan los protagonismos efímeros cuando se habla de derechos humanos y se publican notas sobre el tema se dan estadísticas se cuentan historias emotivas solo ese día cuando la discapacidad es ni más ni menos que la desigualdad debería el 3 de diciembre debería ser 3 de diciembre cada que alguien te bloquea con su auto una rampa y aunque te vaya empujando y aunque te vea empujando una silla de ruedas decida que su vehículo llegó antes y merece su espacio debería ser 3 de diciembre cada que en un restaurante en un local comercial o en un espacio público cuando preguntas por los baños te señalan una empinada e inaccesible escalera nos vamos a un corte y cuando regrese les voy a seguir leyendo lo que dijo Bárbara Anderson para todos aquellos que van a tener un bebé que se den cuenta como sufre y que no se quejen por favor por tonterías ya volvemos bueno pues les estaba diciendo de mi admirada Bárbara Anderson directora de Milenio que fue directora de Expansión que tuvo hace 7 años a su hijo con parálisis cerebral el primero y el segundo está bien y entonces que ella se quejó ayer que fue el día de la el día de la discapacidad que el día de la discapacidad no es un día y puso debería ser 3 de diciembre cada que la directora de una escuela te diga que no pueden recibir a tu hijo porque las leyes como los huevos son al gusto debería ser 3 de diciembre cuando alguna abuela te pregunte en un cumpleaños eso que tiene tu hijo es contagioso debería ser 3 de diciembre cuando en un medio de transporte se hagan los dormidos para no cederte el asiento cuando vienes cargando a un niño de 7 años que es lo que ella tiene que hacer debería ser 3 de diciembre cuando un terapeuta nuevo te diga que ha perdido que perdiste el tiempo con todas las terapias anteriores que si hubieras venido antes tu hijo estaría muy diferente remar en un río de mermelada con dos palillos eso es tener a un hijo con discapacidad no un día todas las horas de todos los días aprendes a tener paciencia primero desesperación después odio más tarde angustia a ratos frustración constante y ganas de tirar la toalla porque donde uno va donde una persona con discapacidad va todos los días choca con las limitaciones de una sociedad incapaz de adaptarse a las diferencias de mirar a los niños discapacitados de mezclarse y de aceptar lo que es diferente y la verdad nos quejamos de tantas tonterías es que me bajaron el sueldo es que me habló feo me dijo feo me vio feo me vio feo eso es todavía peor como si tuviera tres años me vio feo me grito como nena o sea de verdad un adulto hace eso de verdad un adulto se queja me vio feo me hizo cara y cuando hay personas que tienen que vivir esto como dice y el día del discapacitado para ella es todos los días de todo el año claro y mínimo tener la conciencia de cuando nos vamos a estacionar por favor no ocupe los lugares discapacitados cuando estemos en algún lugar público no se sienten en los lugares de discapacitados la mínima conciencia si de por si el país le falta mucho para adaptar que hagan baños no por favor por mis caleras como carga ella al niño de siete que ahorita tiene siete y el día de mañana va a tener catorce por el amor de Dios muy cañón si de verdad también y eso es para la gente discapacitada pero si usted ve una señora un señor de la tercera edad una persona embarazada hay que tener de verdad tantita conciencia con las personas de al lado y saber que que pues no nada nos cuesta tantito que estamos completos me rompió el corazón a mí también le dije a mi hija le mandé eso y le dije cada que me que me queje de un idiote mándame esto para que me inque y le dé gracias a Dios de todas las bendiciones que tenemos y bueno Mauricio Clark lanzó un polémico otro en el que dijo antes era puto eso y le iba a la América de verdad perdón pero es un hoy solamente le voy a la América eso es lo que dijo y por último les insisto yo no pretendo convencer ni querer cambiar a nadie nadie me ha lavado el coco jamás tomé terapia para dejar atrás mi vida homosexual hoy en día existen personas certificadas y profesionales para un buen acompañamiento o sea o sea que sí pero no entonces a lo que voy es es que los gays la comunidad LGTB este quiere que se les respete todo que se les respete cuando salen con los testículos de fuera el día de la marcha que se les respete que salgan con las boobies operadas pero no quieren que otra persona tenga una opinión que difiera de la de ellos es que yo creo que el respeto es de allá para acá y de acá para allá si él dice que antes era puto y libre la América y que hoy no más le va la América así es su vida pero esa palabra denosta y es una palabra hiriente y es o sea son palabras que no son adecuadas así se hablan entre ellos pero entre ellos él ya no es de ellos que ya no les hable así bueno pero por eso dijo antes era pero luego dice pero yo los respeto y luego hace ese tipo de comentarios es que si los respeta pero tiene derecho a cambiar de opinión tú no tienes derecho a cambiar de opinión que cambie de opinión que cambie de opinión pero si ese es su idiosinc... o sea si ese es su creencia su criterio del respeto es llamarlos y denostarlos utilizando esas palabras yo creo que él no entiende lo que es el respeto es esa palabra que siempre utilizaba él para él mismo y para otro pero ya no es él dice que ya no entonces ya eres o no eres a ver tú también estabas casada y tú estabas enamorada o medio querías a tu marido tan que te echaste no el primero sino el segundo y no es porque lo odiabas entonces y cuando y después te cambiaste de opinión ya no quisiste vivir con él te fuiste y tuvieron una batalla campal y también le decías de cosas sí claro porque cuando uno ya cambia de opinión lo anterior no le gusta le disgusta y él tiene derecho a que algo le disguste entiendo tu es su opinión sí entiendo tu punto de vista igual que los gays quieren salir con los testículos de fuera del día de la marcha lo cual me parece perfecto ¿verdad? pero también me parece perfecto que él diga que a él le disgusta ya sé lo que fue ah no pero entonces ok que le disguste está muy bien lo que yo creo es que está denostando a la comunidad gay con esas palabras esa es mi opinión digo si tú oyeras como se dicen entre ellos yo sé entre ellos lo que digo es que pues como él ya no pertenece a esa comunidad igual que ya no estés casado que ya no les llame así puedes opinar que el matrimonio es una vasca ah no una cagada yo lo oído decir a gente sí claro porque cambió de opinión pero te voy a decir porque está mal porque por ejemplo yo estuve casada y ahora vivo una matrimonio libre así lo digo yo pero la gente que viene me dice es que estoy muy feliz porque me voy a casar tienes toda la razón es muy padre casarse las que me dicen es que yo no me quiero casar porque tienes toda la razón cuando no te casas y cuando tienes un matrimonio libre también está muy padre no importa si tienen la razón tienen derecho a tener su opinión y tu opinión puede ser con groserías o como quieras serlo porque no estás físicamente lastimando a nadie muchos o sea el propio presidente de los Estados Unidos Trump decía es que las viejas que no sé qué lo único que quería es que le metieran la mano o sea esa es su opinión es que tiene derecho a tener su opinión y por otro lado la Carla la que acusó dime la historia de acoso sexual Carla Sosa sí Carla Sousa Carla Sousa que acusó de acoso sexual a su productor con el que se sigue llevando esa es su opinión es como ella lo ve ella se sigue llevando y seguía yéndola a visitar a su casa y visitándole todo y sin embargo dice que antes lo acusaba sexual sexualmente yo no en mi opinión si alguien me viola y te acosa y me acosa sexualmente y me maltrata y si no me acuesto con él no me da el papel lo hago igual y sí en mi opinión igual y sí igual y no por ganas de tener el papel pero no voy luego cuando ya no me va a dar trabajo ya soy libre de él porque tengo mejores ofertas no lo voy a visitar y le sigo escribiendo que lo quiero ah pero ándale entonces lo que yo es su opinión sí pero y es respetable sí y la mía también es respetable claro y la tuya también es respetable sí y la de Mauricio también es muy respetable pero así como pero así como dices tú en mi opinión si yo hice algo no sé si este es que él está hablando de él él está diciendo antes yo no dice de otros antes yo era puto y le iba a la América hoy le voy a la América o sea él está hablando de él yo tengo derecho de decir de mí lo que yo quiera bueno se está refiriendo se está refiriendo a la homosexualidad con una palabra muy fea está hablando de sí mismo a mí se hace muy feo que hable así pero hay mujeres que dicen yo antes era puta y ya no soy y yo nada más lo veo así y es su derecho de decirlo es su red social y tiene derecho de postear lo que él quiera en eso te doy cada razón pero es una red social abierta yo ahí sí le contesté le contesté con el gif este y la perra seguía y seguía porque no se aguanta o sea él no se aguanta porque se va a aguantar él tiene derecho de escribir lo que quieras tú no lo quieres leer no lo leas más bien tú te debes de poner a ti el gif y la perra seguía y seguía porque lo sigues leyendo si te demonizas porque me lo topo pues si me lo topo pues cancélalo y luego tengo y luego tengo que leerlo porque me lo pones aquí Shanique y luego me lo pones ahí lo tengo que leer bloquealo no porque me da notas bueno mi amor preciosa nos vamos a un no ya nos vamos por el día de hoy gracias hasta mañana que Dios me los bendiga yo no tengo al ver